era para la localidad de Ciudad Bolívar. Y para allá se han emitido varios informes de riesgo para la Ciudad de Bogotá, pero me quiero concentrar en aquellas alertas tempranas que se emitieron después del Decreto 2194 del 2017. Y desde la emisión o de la publicación del Decreto 2194 pues se han emitido siete alertas tempranas para la Ciudad de Bogotá. Cuatro años. Siete alertas tempranas. ¿Qué quiere decir? Que más o menos cada ocho meses sale una alerta temprana para la Ciudad de Bogotá y ha advertido a 15 de las 20 localidades de la Ciudad de Bogotá a través de esas alertas tempranas. Las 15 localidades tienen alertas tempranas vigentes. ¿Sí? Vigentes. 15 localidades de la Ciudad de Bogotá, incluyendo la localidad rural de la Ciudad de Bogotá. Sumapaz tiene una alerta temprana. Se emitió este año, en el mes de febrero del 2022, se emitió la alerta temprana 005 para la localidad de Sumapaz, pero también para toda la provincia de Sumapaz. Ya más o menos les voy a hablar un poco de eso muy rápidamente de manera de contexto. Pero no solamente la herramienta o los documentos técnicos que elabora la Defensoría del Pueblo para advertir los riesgos son las alertas tempranas. A las alertas tempranas están atados otros documentos que harán parte de lo que entendemos como el escenario de riesgo. Muchos de esos los actualizan. Muchos de esos son, digamos, oficios que lo que intentan es que se tomen medidas urgentes o inmediatas a un riesgo particular. Y estos son los oficios de consumación del riesgo. Después de haber emitido una alerta temprana, si ocurre algo de lo que nosotros hemos advertido, pues se emite un oficio de consumación del riesgo. Entonces, por ejemplo, en una localidad particular para un sujeto especial o particular, los líderes sociales, por ejemplo, en la localidad de Usme, por poner un ejemplo, se advierte que los líderes sociales de la localidad de Usme de un barrio particular o de una opceta particular están en riesgo, por amenazas de las águilas negras. Y resulta que posterior a haber emitido la alerta temprana, ocurrió un atentado, o la aparición de un nuevo panfleto y demás, pues se dice, venga, es que yo ya le había dicho que eso iba a pasar. ¿Qué medidas tomó para prevenir ese riesgo? Pues tome medidas urgentes, inmediatas, para que el riesgo no se consolide y atiende y asista. ¿Qué quiere decir esto? La prevención tiene varios momentos. La primer momento, que es la de prevención temprana, que, entre comillas, y le digo muy entre comillas porque, se supone que la alerta temprana debe emitirse antes de que ocurran los hechos, pero lastimosamente aquí el vértigo y la dinámica de la violencia política y social que vive la ciudad, pero el país, pues hace que ocurra la emisión de la alerta temprana en un momento donde ya se han podido consumar riesgos. O sea, ya vienen ocurriendo algunas cosas en el territorio. Entonces, todo es que, es un comentario además, pero hay que decirlo en ese sentido, es un comentario recurrente, esa alerta de temprana no tiene nada, porque ya han ocurrido algunos riesgos, lo pasó con Sumapaski. Pero lastimosamente, nosotros tenemos que hacer un documento técnico demasiado blindado, porque lo primero que nos van a decir es que eso, eso que usted dice ahí, no existe, no pasa. Entonces, si nosotros no tenemos un documento lo suficientemente robusto, y blindado, yo digo blindado, en que sea innegable lo que está diciendo la Defensoría del Pueblo, pues va a ser muy difícil que eso tenga una respuesta institucional. Y hacer ese tipo de documentos necesita un trabajo que demora, digamos, un tiempo de investigación y demás. Entonces, por eso digo, puede pasar. Pero, en la prevención temprana, en ese momento, la alerta temprana debe llegar para prevenir que ocurran violaciones a los derechos humanos e infraccionados al derecho internacional humanitario. Pero si ocurren, ¿sí? Hay un segundo momento que se llama la prevención urgente. Y es que quiere decir que pudo haber ocurrido algún tipo de hecho, ¿sí? Pero hay que atenderlo, hay que asistirlo, hay que repararlo, ¿sí? Y hay que garantizar que no ocurran nuevos hechos. Por ejemplo, si usted lo amenaza, y ya se había advertido que lo amenaza, lo que hay que evitar es que la persona se desplace del territorio. O sea, que derivado de esa amenaza existe un desplazamiento. Eso es lo que hay que evitar. Y para eso, pues, se debe proteger y demás. Entonces, eso es lo que se debe evitar. Y para eso se habla de prevención urgente. ¿Sí? Lo que intentamos es que no ocurra un hecho derivado. e incluso si ocurre, por ejemplo, un atentado. La idea es que no lo maten. O sea, deben tomar medidas urgentes. ¿Sí? ¿Para qué? Para proteger a la persona que sufrió ese atentado y bueno, y demás. O sea, hay restricciones a la libre movilidad, pues, espera todo eso. Todo eso es un poco lo que... Y el tercer momento se llaman garantías de no repetición. ¿Sí? Se debe garantizar que lo que ocurrió en un territorio determinado, pues, no vuelva a suceder. Les voy a colocar otro ejemplo. Cuando detonaron el primer artefacto explosivo en Sierra Morena, Ciudad Bolívar, nosotros decimos, venga, aquí está pasando algo. Hay mucho decomiso de explosivos en los entornos de Bogotá. El ELN había dicho que estaba en pleno paro armado. En las AGC también hablaban de paro armado. ¿Sí? Pero como consideran las autoridades que en Bogotá no está, ni en las AGC, ni en el ELN, pues no toman ninguna medida real. Nosotros les dijimos, mire, ya hay una activación de un artefacto explosivo. Evitemos que haya una detonación mucho más grande porque ya ocurrió en el pasado. Pues, un mes después, un mes después, una activación de un artefacto explosivo localidad de Ciudad Bolívar, arborizadora alta en el calle, con un saldo trágico que se puede haber evitado si se hubieran tomado las medidas de respeto. Y yo sé que esto es complejo porque yo he dado a estas charlas autoridades, ¿sí? Y todo el mundo refuta como, dice, entonces, no es tan fácil. Es una ciudad de nueve millones de habitantes, muy común, sus complejidades y demás. Pero se debe hacer todos los esfuerzos porque no podemos seguir en esta rutina. ¿Sí? Y sobre todo, cuando la respuesta de las autoridades es negar que está ocurriendo el hecho. Si estuvieran haciendo unos esfuerzos reales por tratar de mitigar el riesgo, no entiendo. Esto hemos mejorado mucho. Le digo, lo que vivimos nosotros en el 2018, cuando emitimos las primeras alertas tempranas, era terrible. Porque la administración distrital negaba todo. ¿Sí? Fue un debate muy complejo. No se imaginan las peleas que tuvimos en el Consejo, en todos los espacios que teníamos en el Comité Distrital de Justicia Transicional, en el Comité Distrital de Derechos Humanos, para que entendieran que en Bogotá estaba ocurriendo algo que debíamos prevenir y lastimosamente, estoy hablando del 2018 a hoy, esto se ha vuelto muy complejo. Porque la discusión no solamente está si han disminuido los homicidios o no, es que lo que sucede en la ciudad de Bogotá no puede naturalizarse. No puede naturalizarse. ¿En qué ciudad del mundo aparecen más de 30 cuerpos expuestos en espacios públicos? No, hay que tomar medidas. Y yo sé que se están tomando. ¿Sí? Han tratado de desarticular algunas estructuras armadas, pero digamos hay que hacer un esfuerzo mucho mayor porque esto se pudo haber prevenido si se hubieran tomado las medidas cuando se comenzaron a advertir en el año 2018-2019. Porque en el año 2019 ya advertíamos lo de los cuerpos. Esa práctica o ese repertorio de violencia que utilizan las estructuras armadas para dirimir los conflictos que tienen entre ellos. cuando una estructura llega a un territorio donde ya hay otra estructura se arma una confrontación armada lo más posible es que ocurran este tipo de hechos. y en el año 2019 ya estábamos diciendo mire esto está ocurriendo en Bogotá. Aparecieron cuerpos en Bosa, en Fontibón, en Engativá y en Los Mártires. Seis cuerpos en ese entonces. ¿Sí? Tomarse esto en serio realmente que esto es importante no sé si lo hubiera evitado pero creo que si hubiéramos tomado las medidas respectivas pues no hubieran aparecido después 20 8 30 cuerpos. Nosotros contamos en la Defensoría del Pueblo lo que pasa es que hay una diferencia con la Fiscalía porque ellos hablan solamente de cuerpos embolsados ¿sí? Pero hay otros cuerpos que han aparecido también expuestos públicamente quemados envueltos bueno de las cosas más horribles pero bajo el mismo principio y es exponerlo al público ¿sí? Ese es el el principio básico lo que yo quiero mostrarle a la comunidad a los líderes lo que quiero mostrarle a la estructura enemiga es ojo esto le puede pasar ¿sí? esto le puede pasar ¿sí? pero además hay algo que es muy terrible frente a lo que nos ha dejado la guerra en nuestro país ¿sí? y estas dinámicas de que con el cuerpo se puede hacer cualquier cosa la transgresión más horrible al cuerpo ya ni siquiera es la muerte ¿sí? es incluso después de la muerte hacer cosas terribles con el mismo cuerpo o sea esto es la degradación de la violencia en un punto realmente muy alto y esto es un poco lo que hay que tratar de trabajar en Bogotá ¿sí? en tratar de que esta degradación de la violencia que está viviendo la ciudad pues se mitigue de alguna manera y esto tiene varios elementos que ya los vamos a exponer nosotros el 22 de julio emitimos un informe de seguimiento que es el tercer documento entonces le estaba diciendo alertas tempranas oficios de consumación de riesgo cuando un hecho ocurre después de haberlo advertido en la alerta temprana y el informe de seguimiento nos dice el decreto 21-24 del 2017 usted a los nueve meses tiene que entregarnos una actualización del escenario de riesgo ¿y qué hacemos nosotros? pues medimos cuál es el efecto de las medidas de la institucionalidad para mitigar el escenario de riesgo y más o menos de lo que les voy a hablar el día de hoy es de ese informe de seguimiento que se emitió para la alerta temprana 0-10 que es de 10 localidades de Bogotá pero que en general nos va a tomar la temperatura de lo que ocurre en la ciudad no solamente en las 15 advertidas sino en la ciudad ¿sí? nos va a ayudar a entender un poco cuáles son los fenómenos y por qué estos fenómenos siguen ¿sí? continúan o de pronto incluso en algunos territorios se han exacerbado ¿sí? y se me ocurre el Congreso y el Congreso se ha confirmado el Congreso de la Iglesia se han mostrado el Congreso de la Iglesia